Muy buenas tardes, hoy quiero platicarles que el domingo 10 de septiembre se realizó el Consejo Nacional de Morena con la participación del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y ahí se aprobó iniciar el fortalecimiento y la nueva conformación de comités de defensa y promoción de la transformación en todo el país. Y al mismo tiempo, una convocatoria de unidad para la transformación que hoy quiero tomar un momento para compartirles. Después de décadas de corrupción, pobreza, violencia y el beneficio de una élite, en 2018 la mayoría de las y los ciudadanos de México acudieron a las urnas para emprender la regeneración política, económica, ética y social del país. A partir de diciembre de 2018, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hemos ido construyendo una nación más libre, más justa, más fraterna, más igualitaria, más democrática y más soberana, más humana, erradicando la corrupción. Con desarrollo y bienestar se han sentado los cimientos para el renacimiento de nuestra patria. Pero aún falta mucho por hacer. La riqueza de México no debe solamente beneficiar a unos cuantos, sino a todas y a todos sus habitantes, con prosperidad compartida, que se traduce en nuestra máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, llamo a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos. Aquí cabemos todo, las juventudes, las mujeres, los hombres y la diversidad, todas las clases sociales, campesinos, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, artesanos, trabajadores independientes, trabajadoras del hogar, clases medias, científicos, artistas, pequeños, medianos y grandes empresarios. Por eso hoy convoco a formar parte de este esfuerzo colectivo, histórico, a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella, independientemente de su religión, posición social o incluso filiación partidista. Contribuyamos todos a seguir avanzando en la regeneración y el engrandecimiento de nuestra patria y trabajemos en la construcción de relaciones basadas en el humanismo, en la dignidad, en la igualdad y en los derechos. Llamo a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros militantes y simpatizantes, pero también a aquellos a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por los mismos objetivos compartidos. Iniciaremos a partir del domingo 17 de septiembre una gira por todo el país para la suma de este Acuerdo por la Unidad, Unidad para la Transformación, en asambleas que se llevarán a cabo en las capitales de los 31 estados y en la Ciudad de México. Vamos con alegría a seguir sumando a más y más mexicanos y mexicanas libres a esta transformación histórica.